A ver Santiago, manda un saludo Un saludo a quien? Para todos mis fanáticos De Pokemon Como se llama tu juego? Santi Como se llama tu jueguito? ¿Cuál es tu juego favorito? Pokemon Ruby ¿Pokemon que? Ruby ¿Te vas a lavar los dientecitos? Si A ver como te los lavas A ver A ver A ver A ver A ver Levanta tu caguita Eso. ¿Cómo se llama? Blue Eyes, Teen Dragon. ¿Blue Eyes, qué? Blue Eyes, Teen Dragon. ¿Y eso es tu favorito? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es en caricatura. ¿Es en caricatura y no es? No es que... ¿No se ve tan...? ¿Tan qué? ¿Dia? ¿Maldoso? ¿Tan diabó? Ah, tan diabólico. ¿Verdad? No se ve tan diabólico, ¿verdad? ¿Te gustan diabólicos o no? Ajá. ¿Sí? ¿O qué? ¿No son? ¿O qué? ¿O qué? Vámonos, Santiago. Ya es hora de irse. ¿Estás bien diabólico? ¿Cuál? ¿Enséñamelo? A ver, lo voy a enfocar yo ahorita. ¿Qué parece ese animal? Un dragón. Y también este... ¿Cómo se llama? No sé. A ver... Mándale un saludo a la señora que te habló, Ana María. Mándale un saludo. A la cámara, si hazle así. Hola a ti. Hola. ¿A quién? Ana María, dile. Hola, Ana María. Hola, Ana María. Salúdala aquí, mira. Ve aquí, mira. Te mando muchos saludos. A todos los amigos de México. ¿Eh? Y a todos tus amiguitos de México también salúdalos. Oh, ok. No me estaba checando. ¿A quiénes? ¿A quiénes vas a saludar? ¿A qué amigos vas a saludar? A todos los amigos de México. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Sebastián Canseco. ¿Sebastián qué? Canseco. Canseco. ¿Y luego quién más? ¿A Monse? Se lo vamos a mandar a Rusia a este video, fíjate. Por satélite. ¿Quieres saludarla o no? ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo le dices a tu hermana? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Qué? No, 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 no. ¿En qué escuela vas, Santiago? En la moderna americana. ¿Qué año? En la primaria. ¿Cuándo terminas? Ya. ¿Qué vas a estudiar, Santiago? ¿Qué quieres estudiar de grande? ¿Diólogo marino o buzo? O buzo. O buzo. ¿Y la escuela militar, no? ¿Por qué no? ¿Y al centro de capacitación de Televisa? ¿No quieres ir al centro de capacitación de Televisa? Porque tienen clases de patinaje. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, habla de la cámara. Say something to the camera in English. Okay. Hello. ¿Vas a decir hello? Hello to my friends in Mexico City. A ver, Santiago. My friends in San Jeronimo. No, Santiago. Pon la manita, saludalos. Saludate desde ahí, Viguita. En English. Hi, Pokémon. Pokémon. Mi mamá. ¿Tu mamá te dice santito? ¿Por qué? ¿Quién te puso santito? No, no sé. No sé. ¿Y por qué dices no sé? ¿Eres español? ¿Sí? ¿Sí eres español? ¿O eres mexicano? No sé. No sé. No sé. No sé. Te, 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 te. ¿Te gusta hablar con la T? ¿Te gusta hablar con la T? ¿Te, te, te, te? Sí. 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 Mándame un saludo a mí para que yo vea mi video ahí cuando me veas y dime. A ver, ¿qué me vas a decir? Así, dile a la cámara. Dime algo. ¿Qué me vas a decir? ¿Cómo qué me puedes decir? ¿Qué me querrías decir? ¿Qué me querrías decir, Santiago? Dime algo. Dime algo. Dime algo. A ver, piensa. ¿Qué me podrías decir para cuando yo me vaya ahora a Houston? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué voy a pensar yo? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Gracias. 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 Gracias.